¡Suscríbete! Por madera sigo tu luz, quiero llegar hasta tu cruz. Llevo una flor para cortar, te prometí en mi cantar. Mi nalbero, mi alma feliz, te entregaré, señor Sanji. Allá va la otra. ¡Suscríbete! No escucha en los tan altos el enemigo de un violín. No es un trato, va llamando al promesante a cumplir. Grande ha de ser tu corazón, abrazador igual que el sol. Con su bondad llena de fe, árbol y flor por fin veré. Mi nalbero, mi alma feliz, te entregaré, señor Sanji. ¡Suscríbete!